hola amigos de la pesca como andan con este frío este sábado del río de luján mucho frío mucho frío pero bueno acá estamos no se le puede decir que no la pesca esta hermosa pasión y bueno vamos a ver hoy que es lo que sacamos ojalá algo grande ojalá ojalá queremos que formen parte de queremos que estén así que pongan la pava vamos a hacer un mate con nosotros y disfruten del vídeo que tenemos de carnada primero con maíz pero tenemos masa como está hecha está hecha es dulce estaba hecha con harina poco harina polenta y un poco de chocolate un poco de condimento poco condimento para pizza y nada al agua después tenemos pescado podrido tenemos maíz con un poco también de condimento para pizza ajo perejil y tenemos pescado por acá tenemos tararilla también para encarnar tenemos morcillas que ha quedado faltarle la morcilla para probar bueno vamos a empezar primero con maíz los primeros tiros ya encarné con pescado podrido y lombriz vamos a ver qué pasa con esto vamos a hacer 1 2 3 5 6 y vamos a pasarlo por el ojal acá y vamos a volver a pasarlo de vuelta vamos a empezar por el ojalá y empujamos para que se afirme bien como queda corjamos vamos a empezar por el ojalá y abajo me voy a poner un azulito más grande yo le puse un anzuelo entonces le podemos cambiar el anzuelo que nosotros querramos por la situación que estemos pescando bueno para este encarné vamos a usar primero vamos a usar esto le vamos a poner lombriz vamos por la lombriz vamos por la lombrizita yo les voy a enseñar como hacer su propio lombricero pinchamosla junto a la lombriz vamos a encarnar con lombriz voy a buscar una carnada ahora para ver si podemos sacar una tarucha y un bagrecito ahora ya tenemos el carnado maíz como el invento y una lombrizita ahí tuve un tirito, viste, ahí el, la hondritita, jugada, así o de hecho bueno, hasta la próxima era muy buena, si bueno está tenso, la línea tenso, así vemos algún pique y lo marca bien lo que es muy importante a ver, estructura se trata la cosa paciencia el arte de la paciencia al parecer el maíz no funciona acá, obviamente, no se en otros lados al lado de arriba vamos a ganar lombriz pero la lombrizita creo que vamos a hacer, vamos a agregar algo ahí para que no sólo esté la carnada, sino como que haya algo más que atraiga a los pescados bien recuerdan que yo les dije a ellos que les traje una masa dulce que pasa, esta masa se desarma a propósito abajo del agua para cebar el lugar donde uno va a pescar como hicimos en el video pasado con pescado, con tripas con pollo, con todo eso ahora vamos a hacerlo con masa y vamos a hacerle usar una red en este caso es una media cancán bueno, puede ser cualquier red bueno, esta masa yo le puse maíz es dulce traté de no mezclar los condimentos con dulce y salado pero hacemos una bolita y tenemos acá la malla la envolvemos, muy fácil fácil y sencillo así y hacemos un nudito tal cual está acá así se va a ir desarmando y va a ir largando todo esto esto es donde lo ponemos arriba arriba en el comienzo de la línea de la madre ahí lo vamos a enganchar muy fácil simplemente un nudo no pasa esto si se pierde o si pasa nada por eso queremos llevar el lugar recuperar obviamente la bolsita para no contaminar el río pero tampoco que le vamos a hacer tantos nudos fácil ahí vamos a probar bueno, tenemos lombriz arriba y abajo choclo con los condimentos ¿por qué uso choclo? porque mi masa que estoy usando ahora tiene choclo entonces el pescado va se ha traído por la carnada donde yo tengo el anzuelo vamos a ver bueno vamos a tener que empezar a sacar mojarras al parecer ya que no pasa nada está bastante bastante esto es como para el peje dice él está para el peje así que vamos a ver si sacamos alguna mojarras acá capaz que en una se sabe ¿no? lo que pulla abajo del agua quien dice ¿no? que monstruo hablan abajo de los lagos hermoso el día nos tocó ¿y ustedes? ¿como están? ¿estás pescando? obviamente un sábado ¿tienen algún lugar preferido? ya sé que cada lugar es hermoso tiene su encanto pero siempre tenemos uno que que queremos ir siempre aunque pesquemos aunque no aunque llueva siempre nos da gusto ir por ejemplo a Jerez yo sé que es Villa Pararancito Villa Pararancito aunque nunca pesquemos casi nada no, pero el lugar es muy lindo me encanta me encanta acá adentro la carpita la carpita genial tenemos la primera mojarra apá ¿se puede escuchar el viento? el... si el agua se está re acercando con garpa mirá esta muy cerca ¿eh? si vamos a tener que subirnos no yo decidí subirnos para allá Sí, yo diría de correr campamento Porque Acá vamos a correr todo agua en breve En breve, sí, yo pienso que unos Veinte minutos Capaz menos Vamos a tener el agua acá Así que bueno, vamos a correr Nos de campamento Sí, firmaremos Y después hablamos No, no, no Muy bien Ahí está el solcito Tenemos todo el espacio Ay, solcito hermoso Una pequeña por atrás Ya tenía un campamento primero Ya siempre abajo Bueno, ya tenemos Aquí tenemos casi todo el campamento, casi se nos vuela, pero muy bien, vamos a, exacto ya vamos a hacer el primer tiro obviamente, de este lado corre menos viento Vamos a comenzar a acorrentar por el pescado A ver, para donde los lleva Estaba queriendo, un poquito de poquito En el momento todo muy tranquilo, nada, no pasa nada Parece que... Tiene que meter el copo Dice que es grandecita, dice que es grandecita Tengo el copo Esa 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 Como mierda le tiro esto ¿Quieres que te tenga la caña? Miren lo que es Me corro, no? No Miren ahí Esa 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 ¡Yee! Esa ¡Madreus! ¡Está listo! ¡Bien! ¿La verdad? 20 20 puntos No nos podíamos 10 en 1 Mirá que lindo, mirá que lindo Pesa 2 kilos y medio Fácil Más grande que la botella ¡Ven ahí! ¡Qué bueno! Preguntame nomás ¡Qué bueno! Lindo, contento Estos son los que tienen paciencia Probar encarnar, cambiar carnada Mirá si estaba clavado Mirá lo que es el anzuelo Me sorprende lo que es el anzuelo Increíble ¿Con qué picó? De lo que estoy picando Esto con... Con dientudo Con dientudo Con dientudo Cuando es así no hay que perder tiempo En carnaz Después el pescado Si lo vas a comer Le haces un lacito Y al agua Directamente lo limpias Y a la olla Sin vuelta No tenemos aceite No tenemos aceite ni nada Si no sabe que fritada Que nos mandamos acá al lado ¿No? De uno Pero bueno ya vamos a ver Que receta hacemos Vamos a ver Vamos a meterlo bien Uy guarda tiene la... La chuza La chuza No se la quisiera dar con nada Mirá los bigotes Mirá lo que son estos bigotes Que hermoso Volviendo al... A la escena del crimen Vamos a ir mostrando la suciedad De la gente Que deja la mugre Miren Miren como cambia la cosa ¿no? Tampoco hicimos wow Todos sacamos Pero en cuanto En 10 minutos Mirá lo que recolectamos O sea Media pila gente Si cada uno se junta a su mugre Podemos convivir entre todos Mirá Yo me decía No es un peligro Acá te dejen Esto Ahí Pulladito Para que alguien venga y se corte una mano ¿No? Mirá las botellas Si es vidrio saben que... Mirá Y aparte se toman el trabajo de esconder la mugre ¿no? O sea Acá viene familia Vienen de todo ¿Por qué hay que ser así? Tan negro Bueno Bueno Con un ratito Ya Campe un montón el lugar Tenemos que Cuando volvamos No esté toda esta mugre Obviamente esta era la después Cuando nos vayamos La llevaremos hasta el primer tacho que encontremos Pero miren Una banda Una banda de porquería La vamos a llevar Y la vamos a tirar como se debe Gente Me voy a pilar Una lástima Miren lo que es el lugar Miren que belleza Miren lo que hacen Y miren lo que hacen 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 Y esta es esta parte Porque si nos ponemos a caminar Bueno amigos pescadores Este fue el video por hoy Un hermoso día Pensa del frío Se pudo disfrutar del sol Espero les haya gustado el video Mucho frío Tuvimos una captura Un bagre La verdad que contento Ya saben Si les gusto Suscríbanse Compartan Nos despedimos con este hermoso atardecer Vimos a nuestra espalda Este hermoso agua Y bueno Ya saben No se olviden de mojar anzuelos